Hola que tal mis amigos, como están? Nos saludan a su amigo Alberto Castajón Amigos, en esta noche les quiero mandar un saludo cordial a todos mis seguidores y mis seguidoras Y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo Aquí estamos, miren, pasándola con el frío ahorita, pero gracias a Dios bien Para todos los que se preocupan por el canal y por mi Quiero decirles que estamos bien aquí, gracias a Dios, espero a ustedes también se lo estén pasando bien Y que se las pasen excelente, no importa en las condiciones que estemos, verdad? Hay que tratar de disfrutar la vida, especialmente esta navidad Nosotros, pues que les dijera, verdad? Ahí vamos Días bien, días buenos y días malos, pero gracias a Dios Ahí vamos, ahí estamos agradecidos Y le damos las gracias a todos los días a nuestro Dios por un día más de vida, verdad? Así es que mis amigos, pues este... Solo quería yo saludarlos y decirles que estamos pendientes con los videos Ahorita no hemos podido subir casi contenido al canal Porque, pues, no hemos... Ah, tenemos mucho trabajo, como ya les he comentado Que comenzamos la compañía con mi hermano Y tenemos mucho trabajo, lo que pasa es que no ha tenido mucho Mucha chance de hacer los videos Porque yo sé que a ustedes les gustan los videos bien detallados Para que aprendan un poquito de lo que nosotros sabemos Pero pronto estaremos haciendo más videos así amigos Solo quiero, este... Coordinarme más para que... Y darme ese tiempo que necesito para poder hacer los videos amigos Y, este... Pues, nada, amigos, nomás, este... Recordarles que me sigan apoyando Y darles las gracias como siempre, amigos Y aquí nos encontramos aquí con mi muchacho Ezequiel Saludan a los seguidores, Ezequiel Ezequiel y yo Queremos... Él quiere empezar un canal de... De YouTube Junto conmigo Haciendo otro tipo de contenido Como... Como... Cosas que... Va a enterrar el día Y cosas de eso Cosas que costan mucho dinero Pero habla, ya Es... Están... Cosas que costan mucho el video Cosas que va a tardar Como de... Casi el entero día De... Unas horas Cosas que se hacen en un... En un día normal No Quiere hacerlo como de... De retos entre nosotros A... 24 horas Quiere... Quiere hacer algo diferente conmigo Y entonces, pues... No me queda más que apoyarlo, ¿verdad? Así es que... Lo vamos a tratar de apoyar Aparte de que... Este... Es un niño muy... Muy... Muy inteligente Muy talentoso Él quiere empezar en esto De... De las redes Y pues yo... No me queda más que apoyarlo Para que... Le eche ganas, mijo Pero mira para allá Para la cámara ¿Eh? ¿Te van a ver allá? Sonríe Es un poco serio ¿Qué quieres hablar con mis seguidores? Pero mira la cámara No tengo nada No tienes nada Un saludo Feliz Navidad ¿Qué vas a hacer esta Navidad? Dile lo que piensas hacer esta Navidad ¿Qué pienso hacer en esta Navidad? ¿Qué quieres que haga tu papá contigo? Quiero gastar todo su dinero El dinero que no tengo El dinero que no tenemos, amigos Así es que... Aquí estamos reunidos en familia Como ya pues hay mi... Mi esposita también está hablando De todas las opiniones Y este pues... Pero tengo algo Tú también Estamos este... Te... Si tengo algo Ok So... No sé Si sí o no Pero El primero de... 2023 No sé si sí o no Vamos a postar mi... Primero video Mi nuevo canal Que... Ha sido Yo Y no sé Que le... No sé Que La voy a hacer De So Si ustedes Tienen algo en mente Ponerlo Ahí abajo De este video Para que La podamos leer Y podamos Tener una idea Que Que podemos hacer Para eso Vídeo Si la vamos Postear El Primero Día De 2023 Y también Y también Suscriba A mi papá Él Él es excelente Bien Amoroso Eso es poco Ok Pues ya como Oyeron Amigos Ezequiel Amigos Él dice Que vamos a hacer Un video El primero de enero No sé Todavía no sé Pero vamos a intentarlo Amigos Pero pues sí amigos Pues sí amigos Como les digo Quería saludarlos Y darles Las gracias Y desearles Una feliz navidad Espero que les pueda hacer Un video pronto Del contenido Que Están impuestos A mirar Pero este Voy a intentar Porque ahorita Les digo Con las vueltas Para ir para acá Ya reuniones Con las personas Y todo Ya no es lo mismo Que cuando uno Trabaja para una persona Nomás va uno Y se presenta Uno a trabajar Y ya no Pero pues así Cuando uno trabaja Ya por O sea Por su cuenta Ya no hay que andar Viendo para allá Y para acá Y andar Son más vueltas Ok Pero sí amigos Pues ya se me alargó El tiempo Siempre que me pongo A hablarles A ustedes Aquí en la cámara Pues se me pasa El tiempo Rapidito Amigos Ok ¿Alguna idea Para que puedan disfrutar Ahora en Navidad? ¿Qué piensas Hacer tú con tus hijos Tu familia? Pasar esta noche No pues nosotros Esta noche Lo que hacemos Jugamos juegos Jugamos juegos Jugamos juegos Y nos la pasamos A la gente Nos quedamos Nos quedamos Auntando hasta El sur de la mañana Toda esta Esta Navidad Todos mis hijos Vinieron Los grandes Entonces todos Están aquí conmigo Y vamos a jugar Juegos Vamos a jugar Para que nos pase El tiempo Y para que Estamos más Con familia Y estar más Más reunidos En familia Siempre les he enseñado A mis hijos Que estar juntos Especialmente En las navidades Es una fecha Muy especial Y es algo Que los invito A los que no lo hacen Que lo hagan Porque el tiempo Pasa rápido Amigos Pasa rápido Hasta Navidad Estamos La siguiente Quién sabe Si estaremos ¿Verdad? Y pues es bonito Reunirse Los recuerdos Siempre quedará Así es que amigos Pues es todo Lo que les quería decir Amigos Como les digo Ya me la vió Un poco Así es que Les deseo Un feliz Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que Dios me los bendiga Y me los cuide Hasta pronto amigos Bye